¡Hey! ¿Qué onda chavos? Soy Domo Decoración presentando Sport. Bueno, este juego ya lo he visto que lo han subido a varios youtubers en nuestros canales, pero sin embargo yo tuve como el gusto o la necesidad de subirlo por mi propia mano. Este juego básicamente se trata de las etapas de la vida similando o semejando que nosotros somos un dios, donde empezaremos a jugar como como amibas y con el paso de nuestras acciones pues iremos evolucionando. Como pueden ver, realmente no he jugado mucho solamente hice una pequeña prueba, donde casi casi acabo el primer mundo, que sería este sin embargo vamos a empezar otro, ¿cuál será más bonito? ¿Cuál será? Yo creo que este. Vamos a empezar desde el principio para la gente que no lo ha jugado y le quiere saber cómo va esto pues lo descargue o lo compre o como sea y se aprendan a jugar lo más básico. Como les digo este juego se empieza siendo una célula, después se pasa a ser una criatura, luego a la época de las tribus después las civilizaciones y por último el espacio. El espacio es la única que no he terminado, pero más adelante lo intentaré. Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Qué seremos? ¿Qué seremos? ¿Hervívoros o carnívoros? Vamos a jugar como herbívoros porque porque ya había jugado como carnívoro y fue que llegué hasta donde llegué. Vamos a ponerlo en fácil porque todavía no sé muy bueno y vamos a poner como nombre pues el planeta se llamará Domolupus. Domolupus. Mejor. Y la criatura se llamará Domodecoración. Bueno, pues así como pueden ver el pequeño intro todo comienza con el grandísimo Big Bang así como supuestamente asimilando la vida de nosotros. Sinceramente los gráficos del juego no son tan malos son realmente buenos para la calidad. Voy a bajar un poco el volumen que creo que está un poco alto. Y... a mí en lo particular el juego no me llamaba la atención pero cuando lo empecé a jugar digamos que es de esos juegos que son adictivos que los ves no te gustan los vuelves a ver te llaman la atención y de repente los empiezas a jugar y los juegas y los juegas y los juegas hasta que ya no quieres dejar de jugarlo. Bueno, aquí va a comenzar nuestra historia nuestra pequeña aventura de Sport este sería el prólogo el capítulo de prueba y ya conforme a su gusto y a sus anotaciones pues seguiremos con la aventura. Como ven aquí nos explican bla 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 esto significa que mientras vayamos comiendo nosotros que somos herbívoros tenemos que comer estos puntitos verdes y como podrán ver en esta barrita de abajo conforme vayamos comiendo más iremos avanzando y eso nos hará la posibilidad como para evolucionar. Esta cosa que me viene siguiendo detrás es un carnívoro y pues básicamente y principalmente se va a forjar en alimentarse de mí vamos a ver qué dice ven un carnívoro acaba de comer y dejó una parte o una pieza como para que nosotros la integremos a nuestro cuerpo y podamos evolucionar así que vamos a tomarla muy bien ¿qué más tenemos que hacer? pues tenemos que seguir comiendo hasta que lleguemos a este primer punto que vemos aquí para poder digamos evolucionar con este botón nosotros lo presionamos y hacemos como un llamado de apareamiento para una célula similar a la de nosotros que sería por ejemplo esta y ya hacen sus cositas se saludan hola ¿cómo te llamas? Esteban y así nace un pequeño huevillo y ya a partir de este huevo es que nosotros vamos a poder formar nuestra célula a nuestro gusto como ven aquí tenemos tenemos para ponerles bocas lo que sería como unas pestañitas vamos a ponérselas aquí para defensa más que nada esta boca no me gusta vamos a cambiarla vamos a poner esta boca se ve más se ve más interesante así y los ojos tampoco me gustan así que las vamos a quitar y vamos a poner estos así si le damos en esta pestaña podemos cambiar el color de nuestra célula ahorita como ven pues no es tan básico tan básico sin embargo vamos a dejarlo un tonito morado porque me gusta el morado así que vamos a ponerle el nombre a la especie que se llamará domodecoración así como el canal y la descripción pues es muy inteligente inteligente y muy chulo esto no sirve para nada así que vamos a bajar y vamos a darle crear bueno esperamos solo un momento este es el huevito de nuestra célula que acabamos de hacer y como ven se notan las mejoras o los cambios que hicimos ahora vamos a seguir comiendo porque bueno la primer parte es un tanto aburrida lo único que tenemos que hacer es comer y para eso carne oh creo que nos convertimos en un carnívoro como ven atacamos otras células y si la mordemos hasta que se le acabe la vida pues los pedazos de carne nos ayudan a crecer vamos a comernos a este porque está muy gordo y pero nosotros éramos herbívoros no bueno no se ahora porque somos porque ahora somos carnívoros pero vamos a seguirlo vamos a seguirlo vamos a seguirlo como ven cada que comemos y que vamos comiendo más la célula crece y va cambiando a un nivel pues celular mayor por así decirlo ya desbloqueamos otra parte y vamos a ver vamos a ver que comeremos ahora que comeremos ahora pues vamos a comernos a este gordito que está aquí pobrecito verdad pero así es la evolución o me lo como yo o me lo comen a mi come 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 mono come bueno ya no quiere comer de allí esto no se que sea vamos a seguir por aquí vamos a seguir como les digo esta primer parte es más que nada solo comer 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 y que te dejes comer déjate comer ya se voltea y lo puedo morder ah bueno no puedo porque tiene propulsor pero bueno nosotros seguiremos comiendo y vamos a seguir tenemos queramos o no tenemos que comernos estos pequeñajos y matar por ejemplo a estos para que nos den partes ven a mi ven a mi ven a mi no corras de todos modos te voy a comer y esto lo hacemos no porque seamos modos sino porque el hecho de matarlo o que nos lo maten nos va a dar a nosotros la posibilidad de encontrar nuevas partes para poder modificar nuestra célula y ser una criatura más sobresaliente en la cadena evolutiva ya ven ya tenemos ahora otra 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 parte ahora vamos a esperar un momento y vamos a vamos a llamar a una pareja con este botón para poder cambiar a nuestra célula no me come ahora tengo que voltearme a me comerá y me comió eso pasa cuando uno quiere ser bueno y no comer otras células pero ya vieron eso no hay que hacerlo entonces vamos a hacer lo mismo otra vez vamos a hacernos un poco más fuertes por acá está la chica o chico o lo que sea que sea y ya se presenta filipina jose mucho amor mucho amor un besito y un huevo ahora vamos a repetir el proceso miren estas partes no se las enseñe pero estas partes son para hacer más ancho o más delgado a nuestra célula dependiendo de como queramos cada bolita da su parte por así decirlo vamos a dejar esto vamos a hacerlo un poco más ancho que se note que es un macho ahora si tocamos así bueno no lo es error no se puede cambiar todavía pero vamos adelante vamos a poner esto más atrás tenemos este se lo vamos a cambiar vamos a cambiar a la colilla esa y le vamos a poner este propulsor para que no nos alcance y no tenemos para comprar más cosas mmm que mal que mal bueno vamos a ponerle la colilla así un poquillo delgada para que se vea un poco más estético ponemos esto un poco más así y vamos a cambiar el color porque no me gustó no me gustó vamos a dejarlo con estas bolitas si así es luce mejor y así es como se va evolucionando bueno esperamos a que nazca y esto que acabo de descubrir es que dependiendo de la boca por ejemplo no se si vieron que teníamos como unos tentaculillos cuando empezamos éramos herbívoros y ahora pusimos como unas penacillas por así decirlo y ahora somos carnívoros por eso nos alimentamos ahora de las bolitas rojas en lugar de las verdes aunque las verdes también las podemos comer no, no las podemos comer entonces seguiremos comiendo comiendo carne por así decirlo y trataremos y trataremos de matar este para sus partes y ya lo maté ahora tenemos su parte ¡ah! me mató nos matamos juntos vamos a comernos a este verde este verde como ven esto ya está súper avanzado si no corro lamento ese gallo que escuchó pero si no corro pues me matará así que mejor vamos a estos que están aquí ven 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 come 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 oh dios todavía nos faltan pretendo que vamos a romper este pedazo de meteorito y nos dan partes de partes para seguir evolucionando y pues básicamente esta primera etapa de esos trata solamente de comer comer matar o comer o comer y matar y por ejemplo esos abusivos que se comen a nuestra familia vamos a matar este solamente por las partes aunque se ve muy tierno en lo que quieran pero las necesitamos ya tenemos para unívoro este es ¡ah! me quiere comer ¡corre! 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 estos son eléctricos esto nos serviría pero al momento de atacarlos nos lastimaría y nos bajaría la sangre ¡corre! ¡corre pequeño! ¡corre! ¡corre! vamos a comernos pues un eléctrico nos va a hacer daño pero solo será un momento lo mordamos otra vez y está muerto y lo tomamos lo tomamos listo lo tomamos ¡corre pequeñito! ¡corre! 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 veamos hacia acá tendremos que seguir ¿qué? son puros carnívoros nos van a comer nos van a comer nos van a comer ¡corre! ¡corre! que se lo coma él y no nosotros evolucionaremos evolucionaremos este no lo podemos comer ¿qué pasa? no hay ninguno que podamos comer más que este pequeñito de aquí bueno ya comido ¡ah! ese es enorme ¡corre! 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 lo logramos por un perro lo logramos tendremos que comernos esto aunque esté grandote bueno si se pudiera claro no lo comeríamos ¡ah! ¡me come! ¡me come! ¡no! ¡no! ¡corre! y nos comió de nuevo como les decía soy realmente nuevo en este juego así que espero no les incomode este pequeño malentendido este pequeños fracasos que estamos teniendo y si no me voy de aquí me van a comer otra vez comete este comete este muy bien es momento de crear otra célula hacia acá suena suena hacia acá entonces aquí debe de estar aquí está muy bien ¡hola nena! dame un beso bailamos juntos y hazme el amor y del amor nace el fruto ah no del fruto nace el amor o como se supone que sea eso mira como podrán ver ya tenemos 25 que serían como ADN para poder comprar piezas y estas piezas nos van a servir a nosotros para que pues podamos escapar más rápido no nos hagan tanto daño vamos a hacer un poquito más gordo porque gordo es tierno listo y nos alcanza si se nos alcanza vamos a ponerle más picos para que seamos de cuidado vamos a dejar el mismo color porque para no hacer tanta distinción ya solamente llegaremos al punto de al punto de la evolución y lo dejaremos ahí vamos a ver ya somos un poco más instintivos si ven así ya oh soy malvado soy el rey de la pecera bueno no es una pecera verdad pero entienden a lo que quiero llegar y vamos a comer este pequeñito que tenemos aquí vamos a comer esto de acá al parecer ya encontramos todas las partes que ay que es eso todas las partes que podremos encontrar así que ahora lo que nos queda nada más es comer y comer y comer hasta llegar al siguiente punto de evolución por así decirlo y pues a nivel celular es esto de juego conforme vamos avanzando en los escenarios pues se convierte un poco más divertido un poco más de estrategia porque lo que me gustó mucho de este juego es que no solamente es un juego de de así tan sencillo y básico como se ve sino que también es un juego de estrategia conforme llegamos a la parte de las civilizaciones o a la parte de las colonias las partes de las tribus entonces ya cuesta como que un poco más de trabajo y es un poco más competitivo listo llegamos más alto todavía más alto más alto come 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 como piensan como pueden ver ya se empiezan a formar aquí los moluscos y vamos a comernos este porque cuando éramos pequeños abusó de nosotros cómelo cómelo no lo perdones ya muy bien muy bien que más podemos comer que más ya no hay alimento ah este este corre no es muy rápido para nosotros cómete ese muy bien muy bien nos falta ya poco para la evolución solo si pudiéramos solo si pudiéramos encontrar un organismo un poquillo más grande como ven cada vez que comemos vamos engordando vamos haciéndonos más grandes y pues come 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 tenemos que tenemos que llegar a alcanzar este punto que es el punto de la historia o el punto de la evolución donde ya llegamos hasta cierto punto vamos a cambiar vamos a dejar el mar vamos a dejar de ser una célula y vamos a empezar a ser una criatura que es lo que les mencionaba sobre los escenarios ya nada más me como este cómelo y como esto y me como este verde de aquí oh ya no lo alcancé a este pequeñito este pequeñito cómételo cómételo porque antes no podíamos porque era lo rápido como pueden ver están exageradamente evolucionados pero y son carnívoros nosotros podríamos matarlo como este come 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 siento feo matarlo pero ese lo soy yo muy bien y es momento para hacer el llamado pero lo voy a hacer lo voy a hacer pues si ya que estamos aquí vamos a hacer el llamado el último llamado antes de la evolución ¿dónde estás? ¿dónde estás? amor mío ven a mí amor mío aquí estás mi amor y ya como ven hacen su danza amorosa se dan sus besitos y un huevo cada vez que creamos un huevo podemos cambiarle al personaje aunque pues en este momento no tengo nada que cambiarle ya tenemos pues todo aquí dice que es omnívoro que podemos comer tanto plantas como podemos comer células vivientes y con este creo que solo podríamos comer lo que sería carnívoro herbívoro o pequeño entonces le quitaremos la boca y haremos esto ¿para qué? para poder comer ambas y ya no sentirnos tan mal así ya podemos comer también plantillas y cosas de ese estilo sin tener la culpa de matar estos bichijillos que algunos son muy tiernos no debería ser justo que sean tan tiernos bueno ya estamos cerca de evolución ese es mío no sé es abusivo que abusivo si viera ese es mío ven amigo lo lamento mucho pero tengo que comer ven como ven ya llegamos al punto óptimo y bueno aquí se asemeja como que ya tenemos cerebro ya somos células pensantes por así decirlo muy bien pasamos no sé qué muy bien dice que estamos listos para avanzar a la siguiente etapa lo que decía mientras comemos fuimos avanzando toda esta línea azul hasta que llegamos al botón de la historia y le damos y nos da cronológicamente nuestros inicios ay a dónde vas a dónde vas no 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 desde el principio desde el principio ay desde el principio desde el principio allá se dejó muy bien como vieron empezamos haciendo esto le pusimos esto comimos esto y nos hicimos así empezamos a comer encontrar morimos una vez evolucionamos lo mismo lo mismo seguimos evolucionando evolucionamos hasta este punto como ven ahora somos un bicho carnívoro fue en base a nuestras acciones que llegamos a este punto en lugar de ser omnívoro ahora le daremos aquí y pues como ven llegamos a la siguiente etapa ya nada más dejaremos aquí el video pues solamente daré una pasada rápida a lo que es esto como ven somos un bichejo medio raro y ahora podremos ser todavía más raro ya que le podemos agregar piernas a nuestro bicho bueno vamos a ponérselas un poco no 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 eso no vamos a ponerlas un poco más abajo vamos a hacer el bicho un poco más alto si le damos hacia esta podemos hacerlo así como largo no 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 así así solo dejaremos este muñeco hecho y nos despediremos en este video también le podemos agregar ah no brazos todavía no tengo bueno con las piernas lastará vamos a hacer un poquito todavía un poquito más alto y un poquito más gordo 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 porque gordo es tierno es como que ¿qué es eso? parece que le dio un tumor bueno vamos a engordarlo aquí así así no no vamos a hacer esto más pequeño muy bien bueno este ya no lo ocupamos era solamente un propulsor lo vamos a vender y en lugar de eso vamos a ponerle que le pondremos eléctrico o veneno vamos a ponerle un eléctrico para quien se le ocurra mordernos vamos a hacer esto y ya aquí tenemos una opción de diseño diferente podemos hacerlos más largos los podemos doblar los podemos girar que mi perspectiva si se ve bien vamos a hacer un poco el zoom hacia atrás para verlo mejor creo que es todo si es todo ahora vamos a tomar la boca vamos a hacerla un poco más así para que ¡ay! que cosita tan tierna ve nada más ve nada más y los ojayos estos así un poco más hacia el frente porque los depredadores puedan visualizar a sus víctimas vamos a hacer esto un poco así y las aletillas estas yo creo que sería tiempo de quitarlas bueno vamos a dejarlas en lo que conseguimos algo mejor bueno vamos a levantar eso porque se ve un poco más triste así ¡ay! que cosa tan rara sí, sí un poco raro nada más nada fuera de lo común ya saben vamos a subir esto un poco y bueno para mi gusto yo creo que le reducimos un poco aquí un poco aquí un poco aquí un poco aquí abajo hacia abajo hacia abajo muy bien y ya no se ve tan raro vaya bicho tan raro ¿no? muy bien pues muy bien chavos gracias por haber visto el video lo vamos a dejar aquí por esta ocasión y en el siguiente capítulo pues pues seguiremos en el siguiente escenario pues muchas gracias y hasta luego